la crisis de la democracia pero a su vez los derechos humanos y para este tema tenemos una playa de invitados que como hoy es domingo van llegando de una manera procesal y paulatina porque es un sacrificio pero sobre todo es un sacerdocio estar aquí para dedicarle un espacio de cuatro horas a ese público amante del conocimiento pero sobre todo de las inquietudes y hablando de inquietudes precisamente Roberto debemos hablar sobre lo que está pasando en el mundo y debemos concretar hacia dónde vamos pero para ello debemos definir dónde estamos y estamos ahora mismo en una situación de crisis que aunque se visualiza que es una crisis regional podría matizarse como una crisis global de acuerdo a cómo vayan surgiendo los acontecimientos porque hemos visto recientemente la muerte de un gran líder político de un grupo llamado jamás nos referimos a la figura de Ismael Janijet Ismael Janijet que tiene una historia de trascendencia dentro de este grupo que nos preguntamos quién es Ismael Janijet pues Ismael Janijet ingresó al grupo jamás con su formación en el año de 1984 cuando se produce la primera intifada ese grupo jamás que primero fue un grupo movimiento podríamos decir que se dedicaba a acciones humanitarias concretas que fue su fundador el jeque Jamel Jassim Jamel Jassim a partir del 1984 pues lo transforma como un movimiento islámico al que denominó jamás jamás que después de la muerte de Jassmer pues le sucedió otro gran personaje a Duladín Santisi a Rantisi que fue también eliminado por Israel mediante un ataque aéreo de un helicóptero Apache un misil que impactó en su residencia también desapareció del mapa de las contiendas protagonizadas por jamás pero es ahí entonces cuando surge la figura de Janijet Janijet que se convierte en el líder indiscutible y sucesor de Rantisi en lo que fue el grupo jamás a partir de ahí Janijet adquiere una grandiosidad a nivel de lo que fue el Medio Oriente y el mundo porque protagonizó una serie de eventos que fueron de connotación no solo regional sino global Janijet en el dos mil seis después de haberse realizado unas elecciones entre el grupo jamás y fatal unas elecciones promovidas por los Estados Unidos resultó ganador y hubo una trifulca una pelea un conflicto entre ambos grupos y el grupo jamás se quedó gobernando en la franja de Gaza y el grupo fatal tuvo que establecerse en lo que es Cisjordania a partir de ahí ya la connotación de Janijet como primer ministro de la franja de Gaza y de la autoridad nacional palestina empieza a tomar un auge tremendo en lo que es la contienda bélica en esa franja de Gaza pero posteriormente en el año dos mil diecisiete Janijet es designado como jefe representante del buro político de jamás concede en lo que es Qatar es decir es el encargado de marcar lo que es la estrategia política a nivel internacional del grupo jamás pero se queda ahí un jefe militar el brazo armado de de jamás se queda al frente de otro gran personaje y es precisamente la figura de muhammed de y muhammed de y que vamos a decir que murió el 13 de julio de este año en curso a través de un bombardeo que realizó israel en una población en una comunidad en un refugio de han juni todavía no se tenía la certeza de la muerte de 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 este personaje de mohammed de y pero que resulta que hace un par de días fue alcanzado hay quienes dicen que fue un misil pero en verdad fue una bomba que se colocó en una de las habitaciones de un complejo donde el ayatolá recibe allá en la capital de irán a sus invitados y janijet que fue a darle la las salutaciones y fue a la toma de mando del nuevo presidente de irán cuando fue a descansar a sus habitaciones tremenda sorpresa voló se dice que fue una bomba que fue colocada con anterioridad a un mes o hace dos meses pero ahí nosotros podríamos decir y es tan grande el alcance de los tentáculos de los brazos de israel para pernotar en el mismo corazón de irán y tramar un asesinato tan grandioso tan majestuoso en el sentido de lo que es la coordinación a nivel de los servicios de inteligencia se dice que el mosá estuvo al frente de esto israel ni lo ha desmentido pero tampoco se lo ha atribuido pero irán ya amenazó a israel con una represalia masiva superior a la realizada anteriormente después que israel bombardeada una estructura un edificio próximo al consulado de irán en siria donde murieron dos generales de la guardia revolucionaria iraní y varios soldados más es decir estamos viviendo y estamos viendo un momento de escalada a nivel regional que no sabemos dónde vaya a parar y la pregunta es la siguiente atacará irán a israel desde su propio territorio o lo hará a través de sus prósis tanto en siria en yemen o en el líbano es una gran inquietud porque los territorios que se presten para este ataque pueden considerarse un blanco bélico un objetivo bélico de israel es decir que las consecuencias que puedan recibir como resultado de un ataque de irán por sus grupos prósis en un territorio que no sea de irán para no comprometer su territorio puede tener una consecuencia desastrosa hay que ver si atacan individual o atacan de una manera colectiva pero israel está preparada como lo ha anunciado su primer ministro benjamín netanyahu para responder a cualquier bombardeo a su espacio pero ya los estados unidos está colocando flota en las inmediaciones como una manera de salvaguardar la paz la tranquilidad de esa zona pero sobre todo de proteger a su gran aliado del medio oriente este caso no es el único porque en el día de ayer precisamente eh hubo en si jordania un incidente un bombardeo donde murió jauja valiri quien es haliri valiri valiri es un jefe militar que se encontraba en si jordania junto con cuatro yihadistas más y fue alcanzado por un misil esos yihadistas algunos dicen que son del estado islámico esa alianza entre jamás y el estado islámico como que no cuadra serán de los yihadistas que pertenecen también a la facción del movimiento palestino y que fueron de los que participaron en el secuestro y en la muerte de los mil doscientos israelí el siete de octubre del dos mil veintitrés pero ahora mismo algunos dicen se ha quedado sin cabeza política ni militar el grupo de jamás con la muerte de han y jefe y de mohammed de estos grupos normalmente cuando cae una cabeza inmediatamente hay otra que está en camino ya se está buscando el relevo de de han y jefe pero el relevo del brazo militar el coordinador es difícil tenemos todavía que hay un miembro del brazo militar que hay ya sin war que todavía está pululando en los territorios de gaza haciendo las coordinaciones dentro del brazo militar sin war ya su cabeza tiene precio tarde o temprano lo agarran o durmiendo o peleando es decir que no sabemos hasta dónde va a llegar este proceso de eliminación selectiva que de una manera categórica está realizando israel un procedimiento eh creado y enunciado por un señor llamado john maswell taylor que lo puso de ejemplo en la república dominicana como resultado de los treinta años en el poder del generalísimo rafael leonidas trujillo entonces si ese caso en medio oriente llega a consecuencias impredecibles podríamos preguntarnos podría partir de aquí darse inicio a una tercera guerra mundial es probable porque ya medio oriente le ha quitado todo protagonismo a lo que es el conflicto israel digo rusia ucrania rusia ucrania ha caído en un segundo plano porque el conflicto israel irán porque vamos a decir israel irán con la suma de sus prósis ha tomado una trascendencia superior a lo que es el conflicto en europa entre rusia y ucrania pero vamos a esperar que no llega a mayores estas situaciones pero no podemos dejar de referirnos a un tema dentro del contexto de lo que vamos a tratar en el día de hoy sobre la crisis de la democracia y los derechos humanos y para determinar qué es la democracia debemos contextualizar que es un concepto parido por ese gran historiador heródoto en el siglo 5 antes de cristo esa democracia que surge por primera vez en lo que son las polis griegas y que salieron desacreditada por el hecho de que era una democracia participativa una democracia en la que cada quien tenía derecho a postular como director de la orquesta en corto periodo de orquesta en corto periodo de tiempo pero donde todos tenían ese mismo derecho en base a un criterio de horizontalidad eso denigró la democracia y prácticamente la desacreditó una democracia a la que tanto aristóteles como platón fustigaron y dijeron no obstante que la democracia de solón otro sistema político de la antigüedad estaba por encima de la democracia esa democracia que murió precisamente se la llevó alejandro magno con su muerte en el 323 antes de cristo fue recatada por los estados unidos en su constitución del 1776 el gran dilema de los padres fundadores era precisamente qué sistema político vamos a adoptar y algunos dijeron la democracia pero que la democracia fue satanizada y fue mal manejada y se pusieron de acuerdo los padres fundadores y dijeron bueno pero vamos incluirle a esa democracia lo que son los derechos humanos y por primera vez en una constitución se incluyen lo que es la democracia como un sistema ya no participativo sino representativo es la primera democracia representativa en el mundo bajo un esquema de república un concepto de república tomada del imperio romano que una república que murió con ese gran emperador julio césar cuando se cambia la república por una dictadura y se cae en lo que es el imperio entonces esa democracia que está enalbolada tanto como la república por los estados unidos dentro de su constitución del 1787 porque tenemos que su independencia fue 1776 pero su constitución del 1787 enalbola lo que es el sistema republicano lo que es la democracia pero sobre todo los derechos humanos pero esos derechos humanos no se van a concretizar sino hasta después de lo que fue la guerra civil norteamericana con abran lincoln cuando abran lincoln precisamente pues genera lo que es el esquema de la igualdad de derechos entre el norte y el sur de los estados unidos y esos conflictos esa guerra de secesión son los que van a determinar y van a validar lo que es la democracia como la cuna de los derechos humanos un tema que en el día de hoy vamos a tratar y que vemos que está en riesgo que está en crisis con una serie de acontecimientos que se está viviendo ahora mismo en lo que es el mundo no nos podemos referir al hemisferio americano o latinoamérica con el caso de venezuela esa gran crisis de gobernanza y de gobernabilidad que se puede connotar ahora mismo en países latinoamericanos pero sobre todo en el caso venezuela después de las elecciones del 28 de julio hay que hablar en venezuela antes y después de lo que es el 28 de julio porque por primera vez por primera vez dentro de un sistema electoral que es de los más perfectos del mundo se da una distorsión con un esquema que es prácticamente inhaqueable y que se ha referido a que ha sido hackeado pero si fue hackeado ese sistema como se obtiene resultado y se declara como ganador a un zar de venezuela como lo es nicolás maduro en ese sentido nosotros vamos a analizar aquí en el día de hoy que está pasando en venezuela a que se debe donde los derechos humanos han sido violentados unos derechos humanos consagrados tanto en la revolución norteamericana como en la revolución francesa nicolás maduro moro se ha abrogado unas elecciones por encima de todos los vaticinios internacionales donde la oposición tiene un 73% de las actas unas actas que prácticamente no podían tener por sí solos sino que tuvieron que conjugarla dentro de los demás miembros y representantes de otros partidos políticos para poder llegar a lo que es el resultado que dice la oposición tener y que no reconoce el oficialismo porque sin tener actas sin tener resultados finales dan una ganancia de causa nicolás maduro después de un 80% según el CNE el consejo nacional electoral de más de 6 millones de votos algunos analistas dicen se han invertido los números y los números que corresponden a la oposición se lo han dado a maduro y los que pertenecen a maduro se lo han otorgado a la oposición habrá sido esto el resultado del hackeo habrá sido el hackeo para invertir la cantidad y la calidad de esos números bien pero por qué decimos que es inhaqueable porque la red la red que se maneja para estas elecciones es una red telefónica y de 30.026 mesas cada mesa debería ser hackeada cada mesa debería y es imposible hackear cada mesa donde el sistema electoral del CNE tiene dos salas y esas dos salas cada una de ellas acoge el 50% de esas 30.026 mesas acoge ese 50% para evitar de que si hay anomalía en una sala no haya anomalía en la otra entonces en ese sentido nosotros queremos tomar en cuenta que lo que suceda en Venezuela va a suceder en toda Latinoamérica porque ya el éxodo masivo la migración que se va a dar desde Venezuela hacia los demás países de Latinoamérica van a generar una distorsión en el sistema político económico social pero sobre todo tanto el ámbito de la democracia el sistema ahora mismo que se entiende que es por excelencia como los derechos humanos van a estar violentados de una manera abismal y este contexto de lesiones podríamos predecir que no va a conducir a nada bueno porque ya algunos algunas potencias han validado y han reconocido a Venezuela China los reconoció los reconoció Rusia los reconoce Cuba los reconoce Bolivia los reconoce Irán y otras más pero ya Estados Unidos ha asumido una actitud diferente que ya no es que necesita o pide la presentación de la SATA ya reconoce al candidato opositor a Edmundo González Rutia como el verdadero presidente de Venezuela algunos analistas dicen pasará lo mismo que con Guaidó el caso es diferente porque Guaidó era un representante del parlamento y no fue a elecciones presidenciales González Jesús Rutia sí es un candidato presidencial y de una manera podríamos decir Abismar fue prácticamente engañado y saqueado en las urnas electorales pero algunos hablan del caso de Marco Pérez Jiménez ese general que un 23 de enero del 1958 fue derrocado tanto por una asociación cívico-militar o agrupaciones de la clase civil de la sociedad civil y miembros de las fuerzas armadas entonces podrá contemplarse esto similar al caso que sucedió en el 1958 contra Maduro no podemos decir esto porque hay un cierre hay un cierre a favor de Maduro sobre lo que son las fuerzas armadas hay una compenetración hay una complicidad no podemos decir que el caso de hoy en cuanto a Venezuela podría tener una semejanza posterior a lo que fue lo de Marco Pérez Jiménez ese general que aún siendo un dictador decidió abandonar para no amasacrar el pueblo no quiso que lo tildaron de flojo pero no quiso un baño de sangre y prefirió irse por el camino más eh prestigioso pero sucederá esto también con Nicolás bueno vamos a ver lo que dice el tiempo vamos a aprovechar Putin le dijo que él es bienvenido en Rusia vamos a aprovechar después de esta introducción este pequeño introito sobre nuestro tema la crisis de la democracia y los derechos humanos y vamos a dar la bienvenida a ese gran elenco de invitado que tenemos para esta mañana de hoy para el disfrute el disguste de ese gran público que nos ve nos escucha no solo en la República Dominicana sino en todo el mundo no solo uncision 3 7 ¡Gracias!